What the fact? ¿Sabías que? La primera cirugía estética, aunque ustedes no lo crean, se realizó en el 600 a.C. Y para realizar esta nariz, se usó pedazos de piel de cachete y de lo que es la frente. Se pusieron tubos de nariz para hacer lo que eran los conductos nasales y se cubrieron, se parcharon básicamente con estas pieles. Los implantes de silicón en el pecho se hicieron muy, muy populares en los 60s. Y básicamente, chequen la tontería, se les enseñaba a las chicas a inyectarse silicón directo en el pecho. Durante la edad media, las cirugías estéticas fueron consideradas como cosa del diablo, que eran paganas y bueno, básicamente no se realizaba. El procedimiento más común entre los cirujanos es la inyección del Botox, que básicamente es agarrar parte de la toxina de lo que sería el botulismo. ¿Para qué? Para paralizar los músculos de la cara. Y bueno, este efecto estirado, digamos, dura entre tres y seis meses. Para el siglo I a.C. los romanos ya hacían bastantes cirugías reconstructivas. Entre ellas reconstruían narices, labios, ojos y dientes. Y de hecho, un romano escribe en sus diarios, Cornelius Celsius, que también se realizaban reducciones de pechos a hombres. Los nazis eran bastante superfluos. De hecho, se apoyaba a que los soldados feos nazis se cirugiaran para ser unos soldados reales nazis. O sea, se hacen guapos. La cirugía más popular entre hombres y mujeres es la liposucción. De ahí sigue lo que es el aumento de pechos. Pero si solamente le preguntamos a las mujeres cuál es la más popular, la primera es el aumento de pechos. Se le considera el padre de la cirugía plástica moderna al italiano, Gaspare Tangliacosi, que bueno, básicamente él se dedicaba a reconstruir a personas que habían estado en peleas o a reconstruir narices de personas que padecían sífilis. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros demás canales.